Buenas, ¿cómo nos va? Bien, espero que esté yendo bien. Bueno, yo sigo mirando hardware como para armar mi propia compu, ¿bien? Estoy viendo modelos y, en este caso, viendo modelos y características de algunos monitores, ¿bien? 1080p o similares. Yo estuve viendo varios modelos, elegí cuatro en particular, los que voy a mostrar, ¿bien? Vamos a ir, o sea, la idea es darle a ustedes opciones, algunas opciones económicas y otras un poquito más caras, ¿bien? Vamos para allá, vamos a ir viendo por precios, ¿bien? Lo primero que nos vamos a encontrar es esto de aquí, esta es una publicación de Mercado Libre, donde tienen monitores resificados, ¿bien? De 22 pulgadas, en este caso no son 1080p, sino que la resolución, en este caso la resolución es 1050p. ¿Bien? Estamos hablando de, en este caso, ¿bien? Dice resolución es 1680x1050, ¿bien? Son 16 novenos, perdón, 16 décimos, no 16 novenos, ¿bien? Vamos hablando, igual estamos hablando de que son monitores 85 dólares, son monitores bastante económicos, en este caso, para ser 22 pulgadas, son resificados, o sea, son usados con garantía, en este caso, y es un precio relativamente barato, ¿no? El detalle es que va a depender de la marca o, en este caso, hay Samsung, del UHP, es algo bastante económico, estamos hablando de 85 dólares, estamos hablando de, a ver, 85 dólares sería 85 por 33.5, vamos a ponerlo más o menos, menos, pongámosle 3.000 pesos, ¿bien? 3.000 pesos por un monitor 1080p, está bien, no esperemos mucho tampoco, no vamos a tirar cohetes, con ese monitor no vamos a tirar cohetes, son monitores de uso genial, siamos el caso, ¿bien? En este caso, nosotros vamos a ver dos monitores de uso general y dos específicamente pensados para gaming, ¿bien? Obviamente, los que están pensados para gaming son un poquito más caros, ¿bien? Esto es 22 pulgadas, 85 dólares, no podemos hablar mucho realmente porque, de hecho, son... Va a depender, o sea, seguramente, si tenemos suerte y ligamos algún HP de mejor calidad, podemos encontrar algún HP que tenga un tiempo de respuesta un poco mejor, que serviría un poco más para gaming, pero supongo yo que la mayoría son normalitos, ¿no? No me dice que entrada, pero seguramente son... Acá no me dice mucho, pero seguramente son todos centrada BGA, ¿bien? Con suerte encontraremos alguno de BID, por lo tanto, es una opción que quería contarles que existe, ¿bien? Pero no vamos a hablar de masiva más que eso. La opción económica, ¿bien? Es una opción bastante económica, si queremos un monitor 1080p y no somos muy exigentes, para uso general o para jugar de forma vocacional, nos serviría. 85 dólares salido, son menos de 3.000 pesos, ¿bien? Eso está buenísimo, ¿bien? El siguiente monitor que encontré fue un HP E23.1, ¿bien? La resolución es 22.5, 23, en este caso, siempre la resolución se redondea porque se toma en cuenta los bordes de la pantalla también. Total, serían 23 pulgadas con tantos bordes, ¿bien? Seguramente, ¿bien? Lo interesante que tiene este monitor que ya es una resolución 1080p, o sea, 1920x1080, que tiene soporte para bastantes resoluciones, como serían desde 640 hasta 1080p, 640x1080, 720x400, 80x600, ¿bien? Eso está bueno, ¿bien? Eso está bueno. Para eso nos permitiría, por ejemplo, jugar de una forma bastante buena, con hardware capaz que no tan, no tan bueno, ¿bien? O en este caso podremos jugar incluso, jugar a juegos, no sé, que estén hechos resoluciones más pequeñas, ¿bien? Por ejemplo, para jugar con consolas, por ejemplo, emuladoras de consolas, por ejemplo, como, como, ¿cómo sería? Por ejemplo, Dolphin, ¿bien? Dolphin para Wii se utiliza, el emulador de Dolphin para Wii es 16 novenos, pero utiliza una resolución 480p, ¿bien? Entonces podríamos poner ese emulador, lo podríamos correr en este monitor, lo veríamos en pantalla completa, sin que se deformara la imagen, ¿bien? Lo cual está buenísimo, ¿bien? Lo que tiene que ver con la entrada tenemos, dos entradas digitales y una de la lógica serían VGA, DVD y DisplayPort, ¿bien? DisplayPort, básicamente, aquí yo tengo, esta mi computadora tiene una entrada DisplayPort, ¿bien? Esto es la entrada DisplayPort, ¿bien? Vamos a ver, ¿bien? Es parecida, similar a la HDMI, que la HDMI no sería esto, ¿bien? La HDMI sería esto, ¿bien? Esto es HDMI y esto es DisplayPort, si lo digamos, son parecidas pero no son iguales, ¿bien? Para empezar, la DisplayPort es un poquito más grande y es más cuadrada, ¿bien? Esto es DisplayPort, DisplayPort, vamos a hacer caso, es la competencia de HDMI, ¿bien? O la... Es una tecnología similar, ¿bien? Si dicen la información digital, pasa audio y video también y en este caso podrían ser, son similares, ¿bien? En este caso, por ejemplo, a día de hoy, las madres ya han... Perdón, las madres no, si las madres tampoco, pero bueno, esa parte Las gráficas ya no traen entradas, salidas digitales analógicas, como serían VGA, por ejemplo Pero si traen DVI-D, traen DisplayPort y traen HDMI, ¿bien? Por ejemplo, la máquina de Patrick traía un HDMI, 3 DisplayPort y un DVI-D, por ejemplo, ¿bien? Entonces, en este caso, por ejemplo, la máquina de Patrick, que tiene un... Que tiene una 1060, que tiene 4 sales de video, 5 sales de video Si quisiera poner un monitor, un segundo monitor, tiene que ser... Puede ser, el primer principal podría ser el HDMI, pero el segundo tiene que ser o DVI-D o DisplayPort, ¿bien? Y en el caso de que no quisiera, o sea, o tenés que comprar un cable con adaptador O comprar un monitor que tenga soporte para DVI-D o para DisplayPort Con lo cual, este sería una buena opción, ¿bien? En este caso, este monitor en particular, de 23 pulgadas, está en torno de unos 120... Depende de donde lo encontramos, depende de en dónde lo podemos encontrar Entre 120 y 140 dólares, más o menos, ¿bien? Lo cual sería un poquito más que los 85 que eran los otros Estamos hablando de los 4.000, 4.500 pesos Más o menos, 4.500 pesos Estaría, yo puedo decir, está bien Ya es 1080p, ¿bien? Ya es la reducción más alta Y en este caso, 22 pulgadas, ¿bien? Vamos a ver ahora, de hecho, la transición de opción Es un poco más económico que este, pero detalle es que Yo lo pongo después porque es más pequeño, ¿bien? Vamos a ver nosotros ahora es 20 pulgadas Y 20 pulgadas, 1080p Pero es, claro, vale menos, vale 90 dólares Pero es más pequeño Por lo tanto, si es más... La resolución es, claro, es más, básicamente es un poco más caro Sería un poco más caro porque es más pequeña la resolución ¿Bien? ¿Qué sería este? El espectre, ¿bien? 19.5 de forma diagonal En este caso tiene... Esto sí ya sería un monitor más bien gaming, ¿bien? Porque tiene... En este caso tiene un mejor contraste dinámico, ¿bien? Y tiene una mejor resolución de... Un tiempo de respuesta de 5 milisegundos Este igualmente también tiene un tiempo de respuesta de 5 milisegundos Lo cual está bien Entonces, estamos hablando de que... Este, dentro de todo, seguramente se podría utilizar también para jugar Y bastante bien La única detalle que tiene es que no tiene HDMI Sino que tiene DBI Tiene Spike Port, DBI y tiene VGA En cambio, este otro que estamos aquí Los dos espectres ya tienen HDMI, ¿bien? Tiene HMI, DBI y VGA Este particularmente, ¿bien? Lo mismo, este soporta varias resoluciones También soporta 480i Esto a mí particularmente es lo que más me gusta De este tipo de monitores, ¿bien? De este monitor y de otro también del espectre, ¿bien? Cosa que no encontré en ningún otro monitor Que tenía que soporte estas resoluciones, ¿bien? Entonces, también aquí tenemos resolución Por VGA, la resolución máxima es 900p, ¿bien? 1600x900 Y por, en este caso, por DBI o por HDMI La entrada, la resolución máxima es 1080p, ¿bien? 1080 a 60 cuadros por segundo, ¿bien? Y poca cosa más que agregar Yo creo que ya hablé en otro momento De este monitor Lo cual está impecable A mí me gusta bastante Este monitor, ya leo Este monitor, vale 92 dólares ¿Cuál lo puse después del HP? Por eso, porque es más pequeño Son 19,5 No son 23 como era este, ¿bien? Y ya vamos con el que sí Para mí es la joya de la corona Por eso le dije para el último Que es este Spectre Slim Bien, estamos hablando de que este es un monitor muy muy finito realmente Vamos, de 24 pulgadas en este caso Bien, 1080p LED Tiene un tiempo de respuesta Bastante, en este caso Tiene un tiempo de respuesta también de 5 milisegundos Tiene En este caso Tiene un tiempo de respuesta 5 milisegundos Tiene un En este caso Tiene una inclinación Si vamos al caso Tiene un Un brillo mayor Que los anteriores Bien Y en este caso También el detalle que tiene Es que Bueno, en este caso No tiene entrada Creo que no tiene entrada DBI Tiene BGA Y HMI nada más 24 pulgados Es un poco más grande Que los que vimos hasta ahora Este es el más grande que vimos hasta ahora Ya le digo El hecho es que es más chiquito Más finito Y En general Estamos hablando de que es un Ven Acá está la cantidad de colores Es Básicamente Lo que le da un poco mejor Bien Lo interesante que tiene Particular Ven Por ejemplo Es La inclinación Bien Tiene una inclinación De Un rango de visión De 168 grados Bien Estamos hablando de que siento Un giro completo Serían 180 grados Entonces 168 grados Sería que Estaba así De esta forma Pidiéndolo tú De esta forma Lo podrías estar Así Con 2 grados menos De De un A la mitad Hasta la mitad Podrías verlo Sin ningún problema Tiene un ángulo de visión Muy bueno De 168 grados Está muy bien En cuanto a este caso Hice el tiempo de respuesta De 5 en el segundo Seguís a gris Luego está Muy bien Y esto ya le digo Es 24 pulgadas Bastante grandecito Bien Y es un precio Dentro de todo Bastante económico 192 dólares Vale Bien No se van a encontrar Creo que no vayan No creo que vayan a encontrar Por 190 dólares Un monitor de 24 pulgadas Con estas baterías Bien Con 5 milisegundos De tiempo de respuesta ¿No? Yo te creo También También es un panel de TN Bien Los paneles Tienen su entera La limitación De que no son tan brillantes Solo no están vívidos Bien Pero si tienen Una gran cantidad De colores Como tiene este Tiene 6.7 millones De colores Bien Eso es 6 bits De color Se va a ver muy bien Igualmente Bien Se va a ver muy bien Lo contrario Sería Un panel En este caso IPS Los paneles IPS Suelen ser Más brillantes Suelen tener Colores más vívidos Pero El IPS Lo que tiene Es que el tiempo De respuesta Es un poco Más lento Bien Bien Y suele ser Es una tecnología Un poco más cara Bien Entonces Yo no sé Si sería recomendable Para jugar Un panel IPS Bien No sé Que no sé Como tenemos Un panel IPS Que tenga un tiempo De respuesta Abajo Bien Pero tal Que seguramente Va a ser más caro Eso es este tal Bien Y bueno Vamos a ver acá Acá vamos a ir viendo Ya Ya vamos a ir cerrando ¿Qué tiene Lo que tiene que ver? En mi caso Yo seguramente Me voy a ir comprando Uno o dos de estos Bien Es decir Como ya digo Tiene BGA o DBI En este caso Los que a mí Más me interesan Particularmente Sería El Spectre De 20 Bien Por el precio Que vale 22 dólares En este caso El Elite El HP Elite De 23 Bien Todos los que dos A mí me interesan Uno para jugar Que es el de 20 pulgadas El que yo usaría para jugar Bien Y el otro Seguramente tendría Como panel secundario Bien El hecho de que En este caso Tiene BGA Y tiene DisplayPort Bien Que podría ponerlo Como En este caso Como secundario Bien Claro Tiempo de respuesta No No sería lo mejor Bien Pero bueno Si vamos a casos Yo tendría Una principal Que sería El de 20 Bien Que sería El que tendría Para jugar Y tendría Al lado Uno de 23 Para Para ir Monitoreando OBS O para Haciendo Otras cosas Más Bien Estos son Los cuatro modelos Que yo encontré Particularmente Había visto También Un Dell De 22 pulgadas También 1080p El detalle Es que Ese Dell Yo después Lo vi Que está Bastante Más caro Bien Yo lo he visto En un Lo he visto Por su momento Por 120 dólares Más o menos O 115 Voy a decir Y ahora está 150 160 Bien 160 dólares Ya me parece Me parece caro Teniendo en cuenta Que Por 125 Podríamos comprar El HP Que para mí El HP es mejor Bien 125 120 Entre 120 Y 140 Le digo Que lo vi El HP Bien Ya le digo Para uso general Los primeros Que les mostré Que eran 85 dólares Que podía ser O HP Dell O Samsung Bien Para uso general Sería ese O en este caso El HP Bien Y ya particularmente Enfocados más A gaming Serían los dos Spectre Bien Y acá tengo que dar Una explicación De por qué Yo elijo Spectre Y no otra marca Bien Yo En mi caso Particular Porque Spectre Si bien No es una marca Que es tan conocida Lo interesante que tiene Es que tiene Bastante información En Acerca de sus componentes Bien Eso lo hace O sea Es una empresa Transparente Bien Que te dice Te da Una información Muy completa De sus De sus componentes Entonces es como que Esto es lo que tiene Punto Capaz que no es mucho Capaz que no es Impresionante Los números que tienen O la capacidad Que tiene Pero no Al fin y al cabo Es eso La información Te da técnica Es Te da la información Correcta Bien No tienen Un mercadeo Muy elaborado Mucho menos Pero Lo que tiene que ver Con la información Técnica Es la correcta A mi me pasa algo Parecido con Marcas como Por ejemplo Como Deepcool Deepcool Entras en la página Deepcool Y tenés Cada uno de sus componentes Tenés Información muy detallada Incluso De las fuentes Las fuentes Que no son 80 plus Que tiene También Deepcool Tienes fuentes Económicas También Incluso ahí Te dan Un montón De parámetros Para decirte Cómo están Hechos esas fuentes Bien Yo sabía particularmente A mi como Freaky Me encanta Que tu me digas Me des Toda la información Correcta De tu producto A mi Me sirve mucho más Eso Que me vendas Que es El mejor monitor Para jugar a 1080p No A mi capaz Que me digas Mejor El mejor monitor Que jugaba a 1080p Eso lo tengo que jugar yo No es algo Que me tenés De decir tú Entonces en este caso Ya le digo Marca como Deepcool O como Spectre Lo que te dicen es Ok Esta es Estas son las características De mi monitor O estas son las características De mi fuente O lo que sea Si a ti te sirven Bien Y si no te sirven Bien también No te voy a querer vender Una moto No te voy a querer vender Un obelisco Yo estoy Teniendo la información Correcta Bien Y eso a mi Como friki que soy Como comprador Me parece la mejor opción Bien No me estás vendiendo Un obelisco No me estás vendiendo algo Que no es realmente Me estás dando la información Exacta De De Del componente Que me estás vendiendo Bien Y bueno Resumen Uso general HP E22.1 Bien Igualmente yo acá Le voy a dejar Un listado De los De los monitores Y de los precios Aproximados Bien O si no Un caso Monitores Resertificados Grado A Por 85 dólares Bien Que pueden ser Marca HP Dell O Samsung Bien Para uso específico Para gaming O para En este caso Para uso Un poco más intensivo Tenemos Dos Spectres Uno de 20 pulgadas Y otro de 24 Bien El de 20 vale 92 dólares Más o menos Es importado No 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 Hay esto acá Sino que se trae Después Para acá Y en el caso El 24 Que es El Ultra Slim Sale 192 dólares Y también lo mismo Se importa Bien En el caso En Mercado Libre Hay Hay una persona Que les importa Y si no Habría que buscarlos En Ebay O en algún otro lugar En Ebay En Amazon O en Tienda Amiga Bien Seguramente yo lo termine Comparando Si me compro No se lo termine Comparando En algunas otras partes Como sería Ebay Tienda Amiga O Amazon Bien Y bueno Poca cosa más que contarles Ahora si Nos vemos Nos vemos Hasta la próxima Hasta luego Tienda Amiga